¿Le hará algún partido? Pues en este momento estamos trabajando de manera concentrada nada más en nuestro sindicato. Seguramente habrá más adelante pues invitaciones como ya la... Eso ya lo hemos tenido, habrá invitaciones de otros amigos, de diferentes ideologías políticas. Pero estamos en espera de que se vayan resolviendo, que se vayan clarificando los escenarios. Pues ya como saben estamos a pocos días de que se revelen o se confirmen los diferentes proyectos políticos. Y ya dependiendo de eso, bueno pues es cuando también oportunamente haremos algún pronunciamiento. Y dejar muy en claro cuál va a ser la postura de nuestro sindicato en cuanto a algún proyecto político. ¿A usted le interesa participar? Pues yo creo que todos en algún momento los que estamos en este escenario tenemos esa aspiración de poder participar, de poder trabajar por nuestra comunidad y efectivamente pues ya tenemos algún tiempo trabajando en Ciudad Madero, en el sur. Y en este caso, bueno pues estaríamos preparados para lo que tenga que venir, ¿verdad? Pero sí también muy prudentes, muy responsables, esperando las definiciones. ¿Para alguna diputación? No, pues vamos a esperar, vamos a ver qué escenario da. Pero sí definitivamente lo que sí es un hecho es que vamos a continuar con el trabajo político y el trabajo social. ¡Gracias!